Amigos, ¿se acuerdan de Edwin? Mi nombre es Edwin, Edwin Pérez Cuadrado. Mi gato es un Honda Civic de los 89. Tiene 336 mil niños. Edwin tiene 26 años con su Honda Civic y 30 años trabajando para Bella Group. Y por su fidelidad y compromiso, la gerencia lo quiso recompensar con una sorpresa. Creo que el compromiso que has tenido por todos los años que has estado aquí y el sacrificio que has hecho viniendo todos los días y con el compromiso que tienes y siempre con la disponibilidad y disposición que tienes para trabajar es una responsabilidad contigo y creo que definitivamente te lo mereces. En reconocimiento por tu labor, por tus años de servicio, por tu compromiso, por tu dedicación. A nombre de nuestro presidente, señor Carlos López Lai, a nombre de la señora María Esteve, a nombre de todo el equipo de Bella, queremos hacer el entrega oficialmente de este hermoso kit para que lo disfrute y muchas gracias. Porque en Bella Group creemos que la milla extra debe ser recompensada.